Hola chavos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, este cuarto video que les comparto es para dar a conocer un tema muy importante de la cernatura de Ciencias 3 con énfasis en química. ¿Cuál es ese tema? La tabla periódica. Para esto nos vamos a apoyar con unas diapositivas que les voy a presentar en este momento. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos con estos videos, yo les comenté que la tabla periódica va más allá de aprendernos un nombre y un símbolo químico. En realidad, la tabla periódica se trata de analizar todos los números que hay en cada casilla de cada elemento químico, de verificar quién fue el primer científico que da a conocer una tabla periódica y cuáles son los números que nos van a servir para posteriormente poder realizar un modelo a escala del átomo. Obviamente, con la tabla periódica podemos realizar la configuración electrónica de los átomos utilizando los datos que precisamente se encuentran en cada casilla del elemento químico correspondiente en la tabla periódica. Bueno, con esta introducción, demos paso a nuestro tema. Como se darán cuenta, en la pantalla ya tienen el título de tabla periódica. Segunda diapositiva, vamos a conocer el nombre completo del científico que da a conocer una primera tabla periódica. En ese tiempo, se conocía también como carta periódica. ¿Por qué? Porque a diferencia de como conocemos nosotros en la actualidad una tabla periódica moderna, esta tabla periódica fue presentada de forma vertical. Si ustedes se dan cuenta, está una copia al lado izquierdo de su pantalla de la carta periódica de Mendeleev. Con este apellido, que ustedes tal vez ya lo han escuchado, les voy a dar el nombre completo de quien elaboró esta primera tabla periódica. Y es Dimitri Ivanovich, Mendeleev, de origen ruso. ¿En qué año Mendeleev da a conocer esta primera tabla periódica? La da a conocer en el año de 1869. ¿Pero por qué tengo 63 a 65 elementos químicos? Ustedes pueden observar claramente la tabla periódica que nosotros conocemos actualmente y esta tabla periódica que tienen en su pantalla. Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla periódica que tienen en su pantalla, no está el total de elementos químicos que tiene la tabla periódica moderna. Me voy a saltar una diapositivas. Esta es la tabla periódica moderna. Están acomodados los elementos químicos de forma horizontal. Un dato muy importante. Ahorita vamos a ver por qué ese dato es tan importante. Y la tabla periódica que da a conocer Mendeleev. Los elementos químicos están acomodados de forma vertical. Ahora bien, como les decía, en la tabla periódica que ustedes analizan en el nivel secundario, tenemos un total de 118 elementos químicos. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos elementos químicos tiene en total la tabla periódica? La tabla periódica tiene un total de 118 elementos químicos. Pero en 1869 no se conocían los 118 elementos químicos. Entonces, ya se estarán imaginando por qué en el segundo óvalo coloco de 63 a 65 elementos químicos. Algunos científicos difieren de la cantidad de elementos que en este año se conocían. Por eso, algunos de ellos comentan que se conocían en 1869 63 elementos químicos. Y otros comentan que no, que se conocían un total de 65. Yo, de todas formas, le doy los dos datos para que los tengan presentes. Obvio, esto que tienen en pantalla es simplemente una relatoría de lo que es la tabla periódica. Les van a hacer otras preguntas al respecto. Lo importante con esta segunda diapositiva es que ustedes conozcan el nombre del científico que da a conocer una primera tabla periódica. Dimitri Ivanovic-Mendeliev. Pero así como ustedes la ven en pantalla, que esta tabla periódica está hecha a computadora, pues Mendeliev no da a conocer de esta forma. La da a conocer de otra, como nos vamos a apoyar con la tercera diapositiva. Pues ustedes imaginarán que en 1869, pues no había computadoras, ni siquiera máquinas de escribir. Así que Mendeliev da a conocer su tabla periódica hecha a mano por él. Si se dan cuenta, en esta tabla que tienen a su lado izquierdo, precisamente podemos ver la letra de Mendeliev. Obvio, no tiene su imagen. La imagen yo la dejé para que conozcan a Dimitri Ivanovic-Mendeliev. Ahora, en el primer óvalo que tenemos a su lado derecho, escribo carta o tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, Mendeliev de hecho le pone a esta representación que tenemos con los elementos químicos, que es carta periódica y por qué la nombra de esa forma. Bueno, porque sus elementos químicos han sido acomodados de forma vertical. Por eso se le conocía como carta, pero si ustedes nombran carta o tabla periódica, no hay ningún problema. Algo muy importante que deben de recordar cuando estudiamos la tabla periódica, es que obviamente, si en la tabla periódica hay elementos químicos, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple. Y con esto nos vamos con las preguntas. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia es pura cuando todas sus partículas son iguales. Si ustedes recuerdan, en los anteriores videos, les comenté que la materia, todo aquello que ocupa lugar en el espacio, está formada por átomos y moléculas. Una sustancia es pura cuando todas las partículas, ya sean átomos o moléculas, sean idénticas. Entonces, en un elemento químico, todos sus átomos van a ser idénticos y como son idénticos, es una sustancia pura. Ahora bien, ¿por qué se dice que no se puede descomponer en otra más simple? Antiguamente, los químicos que se les conocía con el nombre de alquimistas querían convertir al aluminio, al cobre, en plata y oro. Pero, obviamente, con experimentos se dieron cuenta que esto no puede pasar. Nosotros no podemos convertir un elemento en otro, pero sí los podemos juntar para dar origen a los compuestos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, una sustancia es pura cuando todas sus partículas son iguales y un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple. Esa es la definición que se tiene que aprender y es una pregunta del examen de admisión. Bueno, ¿cuál es la definición de elemento químico? Bien, en el segundo óvalo tenemos cómo es que Mendeleev acomodó a los elementos químicos en su carta periódica. Él basó este acomodo en la masa atómica de un elemento químico. Uno de los datos importantes que tiene la tabla periódica precisamente es la masa atómica. ¿Y por qué es tan importante? Vuelvo a repetir, conociendo cómo se maneja la tabla periódica, nosotros podemos hacer un modelo atómico, un modelo a escala del átomo donde vamos a colocar su núcleo, protones, neutrones, electrones, y en el núcleo está contenida toda la masa atómica de los átomos. Con esto nos vamos con la diapositiva número 4. En esta diapositiva número 4, les doy a conocer la principal aportación de Mendeleev. Ustedes pueden comentar, bueno, pero la principal aportación de Mendeleev debería de ser la tabla o carta periódica que él presenta. Sí, pero hay otra aportación que Mendeleev da a conocer con la tabla periódica que él presenta. ¿Y qué es? Voy a ir señalando la flechita. En la primera flechita que tenemos, que la estoy siguiendo con el cursor, ustedes pueden notar que hay espacios en blanco. Entonces pueden notar que hay muchos espacios en blanco. Mendeleev acomoda a los elementos químicos de acuerdo a su masa atómica, pero como algunos elementos químicos no se ajustan, dependiendo de su masa atómica, deja espacios en blanco. Al dejar estos espacios en blanco, él predice la aparición de nuevos elementos químicos que les preguntan en su examen de admisión. Bueno, aparte de dar a conocer Mendeleev, la tabla periódica, ¿cuál es su principal aportación? La principal aportación es que da a conocer que van a aparecer nuevos elementos químicos. En la segunda flecha, nada más les aclaro que Mendeleev acomoda a los elementos químicos con base a la masa atómica. Y bueno, para que se vayan familiarizando con algo, la masa atómica se representa con una letra. ¿Cuál es la letra que representa la masa atómica? La letra A mayúscula. En el tercer recuadro, les escribo la ley periódica que da a conocer Mendeleev de acuerdo a la masa atómica por la cual acomoda a estos elementos químicos. Ley periódica, al acomodo de los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su masa atómica y características físicas y químicas semejantes, se le conoce como tabla periódica. Aquí estamos señalando específicamente que Mendeleev acomoda a los 63 o 65 elementos químicos que se conocían en 1869 de acuerdo a su masa atómica. Y ese orden va a ser de acuerdo al orden creciente de la masa atómica. Si se dan cuenta, el hidrógeno tiene como masa atómica 1.01. El litio, su masa atómica es 6.94. Perilio, su masa atómica 9.01. Poro, 10.8. A eso se refiere con que va en orden creciente de la masa atómica. La principal aportación de Mendeleev predice la aparición de nuevos elementos químicos y por eso deja espacios en blanco donde se van a acomodar los nuevos elementos químicos que se van a descubrir. En la diapositiva número 5 ya tenemos nuevos datos. ¿Y por qué tenemos datos? ¿Por qué esta tabla periódica es la tabla periódica moderna? A diferencia de que en la tabla periódica de Mendeleev los elementos químicos son acomodados de acuerdo a la masa atómica, la tabla periódica moderna está acomodada de acuerdo al número atómico. El número atómico se representa con una letra que es la letra Z y nos da a entender que en un átomo es la misma cantidad de protones y electrones. Por eso se dice que los átomos son neutros porque tienen el mismo número de cargas positivas o protones que cargas negativas o electrones. Ahora, la tabla periódica está dividida en metales, no metales y metaloides. Yo coloqué estas flechitas para que ustedes obviamente lo reconozcan. Esta segunda flecha donde está carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, nos están representando a todos los no metales de la tabla periódica. Y hay una escalera que se representa con mi tercera flecha que me identifica a los metaloides o semimetales. Y de hecho, estos elementos químicos separan del lado izquierdo a los metales como está en la última flecha que está todos los metales al lado izquierdo de la tabla periódica y los no metales se localizan al lado derecho. Los metaloides van desde el oro, silicio, germanio, antimonio, teluro y polonio. Muy importante esta escalera que ustedes puedan identificar en la tabla periódica para separar a los metales de los no metales. Así está dividida la tabla periódica. Ahora bien, en la diapositiva número 6, pues escribí cómo está conformada la tabla periódica. Por eso tenemos el título de definición y contenido. La tabla periódica está conformada por familias, grupos y periodos. ¿Qué es una familia o grupo? Es exactamente lo mismo, es la misma definición. Una familia o grupo, voy a señalar la fecha, son cada una de las 18 columnas en forma vertical que tiene la tabla periódica y se representan con números romanos. En otras palabras, es la familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Si se dieron cuenta, en la tabla periódica hay dos grandes familias, la familia A y la familia B. La familia A se encuentra tanto al extremo derecho como al extremo izquierdo de la tabla periódica. En su pantalla, el extremo izquierdo son nada más dos columnas y el extremo derecho cuenta con un total de seis columnas en forma vertical para complementar la familia A de la tabla periódica. Todas las columnas que están en el centro es la familia B y las dos últimas hileras se llaman tierras raras. Se llaman tierras raras porque fueron los últimos elementos que se localizan en la naturaleza. Bueno, también la tabla periódica está conformada por periodos, que es un periodo cada uno de los siete rebrones horizontales de la tabla periódica y obviamente se representan con los números del 1 al 7 y con las letras de la K a la Q. Esta fecha en forma horizontal me está representando a uno de los periodos de la tabla periódica. Va a ser entonces primer periodo, segundo, tercero, cuarto, quinto, periodo número 6 y 7. Y las dos últimas columnas pertenecen al periodo 6 y 7 de la tabla periódica. A diferencia de la tabla periódica de Mendeleev, los elementos químicos en la tabla periódica moderna se van a acomodar de acuerdo al número atómico. Así que la definición de tabla periódica moderna es al acomodo de los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su número atómico y a sus características físicas y químicas semejantes se le conoce como tabla periódica. Me voy a regresar a la quinta diapositiva. El número atómico va a ir en el siguiente orden. Hidrógeno, número atómico 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flor 9, neón 10, sodio 11, magnesio 12, aluminio 13, silicio 14, fósforo 15, azufre 16, cloro 17, argón 18, potasio 19, calcio 20 y así nos seguimos hasta complementar los 118 elementos químicos de la tabla periódica. En la diapositiva número 7 tenemos una casilla de un elemento químico de la tabla periódica. El número 6 me representa el número atómico que recuerden se representa con la letra Z y nos representa dos partículas del átomo a los protones y a los electrones, carga positiva y carga negativa. Obviamente tiene el nombre carbón que obviamente en nuestro país va a ser carbono, su masa atómica que se representa con la letra A mayúscula y en el átomo nos va a representar a la cantidad de protones, carga positiva y neutrones, carga neutra. Estas dos partículas se localizan en el núcleo del átomo. Los subniveles de energía que va a ser un tema que vamos a ver en otro video para que no se confundan y obviamente el símbolo químico del elemento. Nuestra última diapositiva. Hay un átomo y les doy ideas de los datos del átomo. Obviamente el núcleo está formado por sus cargas positivas, protones, cargas neutras, neutrones. Alrededor están las órbitas o niveles de energía y estas órbitas o niveles de energía tienen electrón, electrón, carga negativa, protón positiva, neutrón, neutra. Y obviamente, como ya les había explicado, el número atómico me representa dos partículas del átomo, electrones y protones, cargas negativas, cargas positivas. El átomo es neutro porque tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Los neutrones los podemos localizar haciendo una resta de la masa atómica menos el número atómico en el carbono, que es el átomo que tenemos representado. Su masa atómica es 12 menos 6 como número atómico igual a 6. Y bueno, dos cuestiones más. Un átomo es inestable cuando tiene de 1 a 7 electrones de valencia y un átomo es estable cuando tiene 8 electrones de valencia. Regresando un poquito a la tabla periódica, los únicos elementos estables de la tabla van a ser los gases nobles, helio, neón, argón, críptón, xenón y radón. Todos los demás elementos químicos en la tabla periódica son átomos inestables porque nada más van a tener de 1 a 7 electrones de valencia. Y los únicos elementos estables, los gases nobles, los electrones de valencia los vamos a utilizar para hacer configuraciones y juntar 2 o más átomos para representar moléculas. Así que bueno, dos palabras importantes, elemento químico, sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple, átomo, partícula más pequeña de un elemento químico. Y bueno, esto es lo más importante de este cuarto video y del tema tabla periódica. Por el momento me despido y nos vemos en el quinto video. Hasta luego.